Biólogos del Parque Marino recomiendan a la población, sobre todo a bañistas de la parte oriental de la isla, la presencia de aves conocidas como golondrinas marinas o charral mínimo, que se encuentran en peligro de extinción y que llegan a anidar en las playas de Cozumel para que tengan el cuidado de no eliminar los nidos que se encuentran a solo 2 centímetros bajo la arena, pero que pueden ser perfectamente avistados por la presencia en colonias de estas aves muy cerca de donde se encuentran los huevecillos. Tenemos una especie que se llama charrán mínimo, es una especie de verano, viene de las otras islas del Caribe y de Sudamérica a anidar específicamente a Cozumel, es una ave marina que anida en las playas, ellos ponen de uno a dos huevos sobre la arena, no ponen ninguna estructura que nos haga ver que hay un nido y los huevos son básicamente de unos 2 centímetros y del color de la arena. Entonces es muy difícil verlos. Normalmente nos percatamos de su presencia porque hacen colonias, se establecen en colonias y vemos volar a estos charranes mínimos, también les dicen golondrinas marinas, en algunas zonas de la playa. Esto nos indica que están anidando en esa zona y que por lo tanto hay que tener atención justo por las vulnerabilidades de su reproducción, por poner estos nidos tan endebles o tan expuestos a las condiciones del clima. Es una especie que está como amenazada de acuerdo a la norma 059 de las especies en riesgo y a nivel mundial también tiene una categoría de riesgo. Por eso es importante tener atención a estos nidos y que si en estos días que es muy común ir a la playa, si vemos este tipo de colonias de aves, mejor irnos a otra zona de la playa. Es importante compartir la playa con estas aves. Con imágenes de Julio May, informo para Canal 10, Landy Vera.